Esta por arriba tiene paja Pero tiene metal en la otra No tengo... Caray ¿Vas a tener que...? ¿Vas a tener que entrar? Pon una escalera Ah bueno O dame una ¿Qué quieres? Una escalera más Bájate Súbeme Muy bien Mira la puta Vale, pues con balitas Esto lo petamos así Vamos a ver la otra La otra estaba aquí arriba A ver, súbeme Bueno, pon una escalera Ponte ahí, sube Esto está chapado, esto si quieres lo petamos también A ver, súbeme ahí arriba A ver, súbeme ahí arriba Y vete al canal de Espade No, no tengo más allá No puedo venir Vamos, vamos a... Yo la que me interesa es ver aquella La de los capullos de ayer Ah, sube primero Pues que se excluye nada No voy a ver nada aquí Hola Joder No te lo tienes cerrado ¡Hola! ¿Estoy bien? ¡Pues, buenas! ¡No he enfrentado la cárcel! ¡Rámpada! ¡Ya! Vale, todos los armarios. ¿Entras? ¿Qué? ¿Qué falta para tomar? No sé, es que... Tengo que romperlo. ¿Cómo lo que sabes? ¿Te enseña yo? No, mira, mi límpico de pólvora, no está mal. Voy a romper... A ver, tenía... Segundo. Tarde, segundo. Hostia, hay gente, ¿eh? No, mira. Mucha gente. Cuatro mierdas, tío. A correr. Uh, cae otro aquí. Madre mía. Tres, cae dos. Guau, me quedé aquí sin balas. Hay otro arriba tuya, ¿eh? De la copeta, ¿eh? No, este es mierda. Estoy lento. Ahí. Muy bien, otra. Mierda. Me lo he hecho muy bien, ¿eh, chicos? En ese saquito está el armario. Mira. Es lo que había. Ahí va. Mira, todo abierto, Pavi. Me cago en la puta. Sí, sí. Pero no tiene, no tiene nada, ¿no? Una calavera de ahí. Un armario, armadero y piedra nada más. No tiene nada arriba. ¿Y esto es vacío todo? Sí, no hay nada. What? A ver, a ver. Es que somos muy listos ahora. Es que somos muy listos ahora. Es sencillo otra vez. Le damos a la trampillame y le damos arriba, tío. ¿Ha muerto o no? No sé. Ha muerto. Yo sí sé. Quita, quita. Tienes la puerta, hijo de puta. Ah, que son dos. No, no. No, no. No, no. Vamos a la grande. Al techo, ¿no? A ver, a ver. La enferma. La enferma. Mira esto. Esto está cerrado. Ya no. Todo cerrado acá al centro. Tarde. Tarde al centro. No, no. No, no. 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 Ya no. No, no, no. Pintar abajo. Hijo de puta. No. A abajo. No, no. No. Pero, ¿qué es lo que estás? Pero es que, mira, esto, esto por ejemplo, es 71. O sea, algo abierto hay aquí, aquí en esta parte hay algo abierto, este es 71 y este también es 71, este de aquí. No tengo nada para, ¿voy a rastrear misiles o qué? Unas pocas balas y... sí, misiles y unas pocas balas. Esperemos que acuadre justo aquí amigo. Sí, tío. Madre mía. Toda parada. Dios. Sandra, ¿me ves? Sí, voy, 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 voy. Pasó que no tengo arma. Me ha hecho pupita. Ayúdame. Ha pasado de ti, ha pasado de ti. Nada el otro así. Ha pasado un día de mierda. Fuertas y uno. Bien. Fuerte que ha pasado de... ¿Qué tal la pena? A ver, esto es un triángulo, ¿no? Ay, perdón. Me gustó. Toma, te doy algo mejor. No, no, que viene, 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 viene. No tengo nada para... Espera. A ver. Bueno, te pillas. Esto no es una de las salidas. No, la última. No, la última. A ver, a ver. Poné escaleras. Ah, no tienes. Sí, mejor tenía una. Pongo estas para salir, por lo menos. He pasado. A ver, entonces hemos petado allí, ¿no? Allí. 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 Vale. Aquí hay un círculo que va a revisar los... Hemos petado la salida. Eso es la salida. Ahí, eso es la entrada. Las salidas hay dos. Tío, eso no es la salida. ¿Esto de aquí? Sí. Yo creo que esa parte va a ser igual que esta. Estas son las dos salidas. Una que va ahí y otra que va allí. A ver. Ha mirado los suelos, ¿sabes? Tío, 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 tío. Todo aquí. ¿Qué hay que ir tú? Vamos a ver. ¡Otra! Esto te carga la chulina. ¡Pina! ¡Hola, Pino! ¿Cómo, cómo? ¡Hola! ¡11 cargas! ¡Ah, mira! ¡Pinu! ¡Bien! ¡Míralo! ¡21.000 de azufre! ¡Vol! Este es el cubo. Este es el cubo. Sí, por el aire. En el cubo. El cubo. ¡Eh! He encontrado el fallo. Encontré el fallo de ellos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego salimos por el muro, por la puerta del muro. ¿Y eso? Eso es la casa de ahí abajo, la grandota. Vamos a ver si nos metemos ahí dentro. Sí, podemos saltar, ¿eh? Podemos saltar dentro, ¿eh? La cosa es que habrá ido dentro. Tú cargado, ¿eh? O sea, súper cargado. Se lo viven. A lo mejor... Lento. Lento. La escalera de mano... O sea, desde aquí petamos las... Las ventanas, una de las ventanas de esas. A ver, vamos a subir, vamos a subir a ver qué arriba. Lo digo para no gastar escaleras, hermano. No, no, no. No, no, no. Desde aquí puedes petar ahí... No. La parte de las ventanas. De la ventana. Mira, estoy viéndolo todo. Pues... Yo creo que... Ojo, porque esta casa puede tener cimientos falsos, ¿eh? Aquí hay un cimiento que es bajito y luego hay otro lado que es muy alto. Ah, estoy arriba del todo. Aquí tienen un saco. Voy pa'l píxelo ya. ¿Qué hacemos? ¿Entramos por abajo? Yo es que entraría por abajo, tío. La verdad. Es un... Dos... Tres... Por tres. Solo. Un tres por tres. Y la cosa... A ver. Voy a mirarlo bien. Eh. ¿Está bien? No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, espérate. Sí, pero es un tres por tres. Si entramos por la puerta, llegamos antes, tío. Llegamos mucho antes. Mirad. A ver. Sería... El triángulo S. Lleva un cuadrado y luego el otro. Vale. Sería el triángulo... S. Sí. Por esta puerta. Un cuadrado. Eso es, mira. Es. Tirar. Sería... Creo que es uno... Dos... Luego izquierda... Y estamos en el tres por tres. No, pero es que la puerta no está centrada. Fíjate dónde está la puerta. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso, hay que tirar a la izquierda luego. ¿Sabes? ¿Dónde sale la puerta? ¿Tú estás ahí abajo? Aquí. ¿Por qué no está aquí? Ahí, ¿no? ¿A dónde? En este, ¿no? En el triángulo S. Abajo del todo. A ver, a ver. Ah, vale. Esos son todos triángulos. La puerta... Mejor con balas. ¿Eh? La chapa mejor con balas. Luego ya. La puerta no lo muere. Otra puerta. Vale, va derecha. Vale, va bien. Esto ya entra en el... En el este. Ahí hay un montón de puertas. ¡Oh! Ahora vengo. Fíjate. Puedes luchar. El papel está arriba. ¿Se puede? Sí, sí. Se puede, dice. Pues luteame tú, tío. La puerta de capullo. Luteame tú, que me muero, eh. Luteame tú. Que me muero, eh. Luteame tú. Que me muero, chaval. Que me muero, chaval. Esto es chico, esto es chico con el toquetazo. ¿Mi arma también? ¿La has pillado? No. No. El arma está allí, ¿no? A ver. No, tenía dos, eh. No. 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 ¿Qué? Esta esta tocado tambien Puerta del moret Oh baby Oh baby Ahí veo una escalera, esto sube Esto sube tío, no ves la puntita de la escalera? Y abajo tambien Esto sube ¿Qué hacemos? Subimos Seguimos Le meto ahi Quedan 14 Claro Claro Y luego si eso tiras el C4 a la puerta Ya no te fias No, no, que se me ha roto el AK Pero no, no, no me fio No me fio ya Aua Hay una puerta garaje y otra de chapada Si No se No, no, no tiramos Esta de armores Pues no se, eso se No pases eh Que que, estas dicho? No, que no pasaras por delante Vale Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver Un pavo Vale, a ver Hay luz Un armario izquierda Un armario ahí Vale Vale Y aquí Una pistola Vale Pues vamos a hacer una puerta Y nos chapamos Y nos chapamos Ahora tenemos dos opciones O la puerta blindada O el techo Mira, ya está tocado Del misil que has pegado Perdón Los misiles que han pegado Pues si, no estaría mal eh Voy a romper el primero con esto Y así lo gasto, que esto es una mierda Vale Me he hecho daño 5-5-5-5-5 No las hace el carajo No me ha ayudado Estas estallas Susy Me he quitado unos 40 La izquierda es una mierda Ok ¿Aquí no te vas a quedar aquí en ese? Antes me ha hecho, no sé por qué Pero no debería, ¿sabes? Yo me espero, que he muerto muchas veces Este, al que va a matar es a mí, lo tiro yo Vale, pues empezamos con lo gordo ahora ¿No estás disparando a vano para ti? Ya, tío, estaba mirando y digo, guau ¿Voilá? ¿Voilá? Venga, me junge, eh Hostia, mira lo que ve ahí, he subido Mira, normal como está activada, tío No, lo que pasa es que tenemos permiso Sí, 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 sí Pero no tiene, no tiene balas Guay, el vale de estar al luz No sé, pero lo voy a pegar ahí en medio A ver, mérate Primero las dos El cañón está mirando para aquí A lo mejor es aquí donde está el luz Sí, voy a tirar un cohete ahí Porque fíjate que el cañón está mirando para acá Como que la gente va a entrar por esas puertas Ahí va Ya tírala ahí Intenta apretar las dos puertas Las de chapa De ahí apuntas bien, yo creo que desde aquí mejor, eh Sí, sí, no, apuntas bien Si, ha hecho daño a alguien Claro, al que se va a durmiendo aquí Claro, al que se va a durmiendo aquí Claro, al que se va a durmiendo aquí No tenía nada He tirado un mensil Yo voy a tirar otro, ¿sabes? El loot Al lado Sí, sí A ver, a ver primero esto Armaduras Mira, una cierta de esas Balas Mierda Ahora aquí Mierda Hola, mira, mira Mira, no está mal Bien Bueno Algo es algo Y en estas tiene que haber algo también En estas de ahí tiene que haber algo La voy a petar Joder Mira, tiene un tablado en el entorno Sí, sí Mira, viene este loot Mientras le voy a ir dando ahí A ver... Mientras le voy a ir dando ahí A ver... A ver... Tiene una cosita aquí Sí, agua Mira, más cofres Qué coño, ¿eso qué es? A ver... Espérate que pongo un suelo Una lámpara ahí ¿Con qué? Con una cama Con una cama Vale, tío Balas... Qué raro esto, tío Nada, de por tanto estaba aquí Voy a ver esta Que le queda nada ¿Ves llenando...? ¡Epa! ¿Ves llenándote? Más puertas ¡Ahí veo luz ahí, tío! Veo luz ahí, tío Veo luz ahí, tío Veo luz ahí, tío Veo luz en esa Veo luz en esa Esto sube ¿Subía algo? No, no Ah, sí Sube para el mirador Vale ¿Y esto? No, yo estoy a topello No, mira Tienen cuatro torres de estas De las nuevas Pilla el aire Por ahí Esto baja Ah, esto es lo que bajaba, tú Qué fripollas soy Vale, buena, ya está ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Damn! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Buen, tío! ¡Buen, tío! ¡Buen, tío! Gracias.